Muy buenos días, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de lores de World of Warcraft Dragonfly Gente, porque fijaos lo que nos queda ya, nos queda muy poquito para salir a la expansión, nos queda poquísimo Pero hace tiempo ya estuvimos comentando en el que Blizzard salió un primer relato Hace poquito, hace unos días sacó un segundo relato y por cierto no lo hemos leído Yo todavía no lo he leído, di la noticia, lo dejé para luego y al final he ido pasando días y no lo hemos leído Entonces, ya sabemos un poquito más de todo el lores, creo que esto es importante saberlo ya que Blizzard no ha dicho Ojo, que os traigo este tipo de relato Decid que este relato está ya en, es de un libro, un libro de cuentos, creo si no recuerdo mal, pero está en inglés Este relato no está en español, no hay un libro en español de este relato Así que es una traducción que nos ha hecho Blizzard por parte de Blizzard Así que yo creo que es importante saberla, así que vamos a leer este relato Sentados cómodos porque esto va a ser yo leyendo, tranquilamente Y poquito más, decir gente, relato, como siempre abajo en la descripción os dejo el enlace por si lo queréis leer vosotros mismos Igual que lo hice en aquella noticia Relato de Warcraft, día del rostro Fijaos, acompaña a Chromie por Azeroth para recabar el consejo de los demás dragones antes de crear su rostro La forma mortal que adoptan estas criaturas al alcanzar la mayoría de edad Os acordamos que intentaron, bueno, la mayoría de edad, según los vídeos, dijeron que iban a adoptar una apariencia más humana No, más como dijeron las razas jóvenes de Azeroth para intentar comunicarse con ella No simplemente de forma dragón, sino que adaptaban diferentes formas de humanoides Principalmente en este caso, Chromie es una genoma importante y muy conocida en el universo de Warcraft Así que vamos a ver, dice Vamos a leerlo, gente, porque creo que es importante Si ya digo, si lo han puesto ellos desde aquí, pues será importante Digo yo, llámame loco, pero vamos Son cinco paginitas, así que vamos a intentar explicar un poquito y leer Perdón por mi falta de lectura, porque me cuesta leer Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible Bueno Cronormu despertó en el primer destello del sol naciente Bostezó, se desperezó y sonrió ante las maravillas del mundo que también abandonaban el sueño Una brisa gélida empujó una nube de copos de nieve al interior de su nido a través del arco abierto que embarcaba la entrada Allí, resguardado en lo alto de la ladera de la montaña, el frío era acogedor, familiar Cronormu caminó adormilado hasta la cornisa y admiró los interminables campos de nieve y hielo que lo cubrían todo hasta el templo de reposo del dragón, una majestuosa torre que alcanzaba en la distancia Como si le diera los buenos días, el cielo encapotado se abrió para dejar paso a unos rayos de sol que templaron sus broncineas escamas Es un buen día para ser un dragón, se dijo a sí mismo, como cada mañana Sin embargo, algo hizo que se le encogiese el corazón Una molesta sensación de disgusto que le hizo sentir ligeramente fuera de lugar Por el rabillo del ojo advirtió un fulgor en los cielos Pequeño al principio, pero más grande cuando más se aproximaba a su nido, a su nido otro dragón bronce Cronormu sonrió al reconocer a su estimada amiga Cidormi, buenos días, ¿me has traído el desayuno? Por favor dime que sí Solo de pensar en comida, su estómago vacío emitió un gruñido La elegante dragona bronce se posó sobre la cornisa con una elegante frutura, sonrió y sacudió alegremente la cabeza No tonto, he venido a conocer tu decisión, dime qué forma vas a escoger De golpe, el gruñido se convirtió en un nudo El ceño de Cronormu se arrugó hasta formar una mueca de vergüenza Cidormi se quedó boquemierta Cronormu, quedan menos de dos semanas para tu día en el rostro ¿Me estás diciendo que aún no te has decidido una forma mortal? La mañana había sido tan fresca, radiante y bella que aquello a Cronormu ni siquiera se le había pasado por la cabeza Bueno, sí que se le había pasado por la cabeza, pero no le había prestado atención con la esperanza de que fuera un pensamiento fugaz y lo dejar tranquilo Y así había sido durante unos maravillosos minutos, pero solo unos minutos Cronormu se dejó caer y bajó su largo cuello para posar la cabeza sobre las garras retraídas Cidormi, no me aclaro, hay muchas posibilidades y cuando creo que ya he tomado una decisión Se me aparece en la mente otra opción distinta ¿Y si no elijo bien? Por favor, dime tú qué harías Cidormi suspiró y no dejó que las comisuras de su boca dibujase una sonrisa reconfortante Los dos sabemos que no puedo elegir por ti Y aún quedan varias estaciones para que llegue mi día del rostro Cronormu resopló y de sus fosas nasales brotaron unas columnas de humo pálido Seguro que tú ya sabes qué forma mortal vas a elegir, ¿no? No he volado a Estados Unidos para hablar de mi elección, Cronormu Pero es verdad, ¿no? Aparte de un breve resoplo de resignación, Cidormi se ahorró la protesta esta vez A ver, sí, pero... Lo sabía, gimoteó Cronormu mientras estiraba el cuello de lado a lado en señal de frustración A ti te resulta muy fácil tomar decisiones Apuesto que también sabes qué responsabilidades solicitarás A dónde irás y con quién congenerás cuando... Basta, gritó Cidormi Pero cuando vio brotar unas lágrimas de los anchos ojos verdes de su amigo Suspiró y se acercó a acariciarlo el morro Tranquilo, ya está, querido Cronormu, no te apures Es que no sé cómo voy a elegir cómo me ven los demás O yo soy el joven dragón Si ni siquiera sé cómo me veo yo a mí mismo O a mí Cidormi respondió con karma y sin levantar la voz Cuando nuestro maestro, en la temporal Ya sabemos quién es Sabemos quién es, lo estuvimos viendo en los anteriores vídeos de Lore Que sabemos que es el juez, ahora mismo no me acuerdo el nombre El jefe del vuelo del tiempo Pero bueno, el vuelo bronce Pero bueno, ahí En Cidormu No me salía el nombre, ahí lo tenemos Cuando nuestro maestro, en la temporal Se enfrenta a una decisión complicada ¿Qué crees que hace? La pregunta consiguió distraer a Cronormu Probablemente les pida consejo a los demás aspectos Y nuestro maestro es sabio, ¿verdad? Cronormu asintió solemnemente El más sabio Cidormi sonrió Entonces te sugiero que te pidas consejo tú a él Cidormu ha ayudado a incontables miembros de nuestro vuelo A prepararse para su día del rostro Estoy segura de que también lo hará contigo Cronormu sintió que se le henchía el corazón de alivio y alegría Se sintió mucho mejor ahora que tenía un rumbo Rodeó a su maravillosa amiga con las alas Y le dio a Cidormi un abrazo más fuerte que pudo Lo haré, lo prometo Pero ¿Quieres desayunar conmigo antes? Es una conversación demasiado importante como para tenerla con el estómago vacío Ahí tenemos Página número 2 Esta vez voy a hacerlo Cronormu bajó el hocico e inició el enésimo descenso La enorme extinción de helada de cementerio de dragones se fue haciendo pequeña Voluntamente mientras Cronormu iba perdiendo de vista los innumeros riscos escarpados Y montículos de huesos a medida de a medio enterrar Y se aproximaba a la cresta de precipicios Bajo los que circulaban en el santuario de dragones de bronce Un lugar sagrado desde donde se sabía que Nozdormu en la temporal Velaba entre dragones fallecidos tiempo atrás No obstante, a medida que se acercaba el suelo Crecían también las dudas de Cronormu Así que en el último momento Volvió a orientar las alas hacia arriba para elevarse en el aire Y describió una amplia parábola Muy por encima del perímetro del santuario Quizá lo mejor fuera posponer la reunión con Nozdormu hasta el día siguiente Después de todo, se dijo asimismo El aspecto de bronce era un dragón muy ocupado Y seguro que tenía muchos asuntos importantes que atender Sin embargo, cuando ya casi se había convencido de volar de vuelta a sus unidos Se le vino a la mente una lección que le había dado su maestro en la anterior estación Las arenas del tiempo son abundantes pero valiosas No desperdices ni un grano Cronormu se sonrojó al recordarlo Estaba siendo un necio Los dragones de bronce eran los custodios de las líneas temporales Sabía perfectamente que cuando el tiempo se pone en marcha No es propenso a detenerse o ralentizarse solo porque uno lo desee Tenía dos opciones Prepararse para el día del rostro o perder el tiempo Por tanto, extintió las alas y dejó que las corrientes del aire Lo llevasen suavemente hacia el suelo Mientras ignoraba las miradas de soslayo Y las risitas de los dragones y vástagos que jugaban en las afueras del santuario Y que habían presenciado sus momentos de indecisión Cronormu levantó la cabeza Pasó a su lado con fingida confianza Y se limitó a sentir con prudencia Ellos no estarán menos nerviosos cuando se acerque su día al rostro Afirmó para sus adentros Mientras recorría el sinuoso camino hacia la cima Cronormu aspiró hondo y mantuvo el aire en su interior unos instantes para tranquilizarse El sendero de piedra natural descendió para convertirse en una amplia escalera tallada Que llevaba al arenoso valle del santuario Exhaló al llegar al último peldaño Y la siguiente inspiración le resultó extremadamente cálida En el aire bañado de luz dorada de aquel oasis mágico Era como si se hubiera preservado allí un reducto del pasado De una época en la que el clima de Raka Norte era soleado y cálido O como si hubiese salido de un futuro que aún no había llegado En cualquier caso era un lugar resplandeciente y maravilloso Una prueba tangible del poder de la temporal Allí estaba Nodormu Solo en medio del santuario Rodeado por un mar de arena y huesos de dragón Callado, contemplativo, sin duda tenía la mente concentrada En una infinidad de momentos en las líneas temporales Imaginaos estar en la mente de Nodormu De todo lo que sabe y de todo lo que ha vivido Y de todo lo que está por vivir O sea, una locura Cronormu se aproximó lentamente Con la cabeza agacha como muestra de reverencia Maestro Nodormu, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, Cronormu Ven conmigo a la arena Dijo una voz que transmitía sabiduría y cercanía al mismo tiempo Siempre que Nodormu se sentaba sobre las arenas Se formaban unos complejos patrones a su alrededor El otro dragón pisó con cuidado para causar la mínima alteración posible Cronormu pensaba que aquellos diseños curvilíneos Eran más bellos que los mejores obras de arte En parte por su suma fragilidad Y, pese a ella, conservaban una forma única Hasta en lo más diminuta de sus espirales Cronormu sintió algo de envidia en su interior Al percatarse de que la arena parecía más segura de sí misma que él Al sentarse frente a la temporal Lo embargó una sensación de insignificancia El mero hecho de encontrarse en presencia del líder del vuelo Que había presenciado tantos momentos trascendentales A lo largo de muchas eras Hacía que el joven dragón se sintiera más pequeño que un grano de arena Los dos compartieron un instante de serenidad Antes de que Cronormu lo arruinase por completo Me ha estrenado Dormu Mi día del rostro se celebra muy pronto Como bien sabes O sea, claro que lo sabes Eres la temporal Así que has visto todo lo que está a punto de ocurrir Lo que ha ocurrido Y lo que está por llegar Pero yo solo soy un joven dragón bronce Sin importancia Y no tengo ni idea de lo que va a pasar De hecho, ni siquiera estoy seguro de qué forma elegir Puesto que conoces el futuro Esperaba que a lo mejor me contaras Qué forma eligiera O qué forma eligió mi yo del futuro Ni siquiera es hacer trampas Porque tú ya sabes que vas a ser Que vas a ser así igualmente Y si se tiene reglas para este tipo de cosas Pero quizá Solo por esta vez podrías Está intentando ocurrir el bulto gente Pero no Esto O lo haces de una O no Está intentando Bueno, si ya sabes cómo soy ¿Por qué no me lo dices? Cornormu Dijo el dragón acestrán Con firmeza Pero no Pero con No sintacto ¿Sí? Respira Cornormu inhaló A un ritmo lento y constante Pensó que Si lo alargaba lo suficiente Quizá Se le olvidara Lo avergonzado que estaba Lo siento Dijo Como paja La voz de Nodormu Respondió con un susurro fluido Como las vastas arenas No hay dragón bronce Pequeño o insignificante Por favor Cuéntame Qué significa el día del rostro para ti Es una demostración De que tú y los demás aspectos Confiáis en mí Para que Adote la forma de una de las razas mortales Y camine entre ellos Y cuando mejor me identifico con ellos Mejor podré ayudar A que Nos comprendan A los dragones Por eso es tan importante Escoger el rostro adecuado Quiero que me vean Por quien de verdad soy No por las escamas Y los comillos que tengo Nodormu asintió Con una enorme cabeza Broncinea Y Con un pausado pestañeo Toda su forma Quedó envuelta En una nube De radiante magia dorada Al cabo de unos pocos instantes La nube se hizo Cada vez más pequeña Hasta que desapareció Dejando atrás La gigantesca silueta De un dragón Sino la forma De un elfo noble De barba castaña Incluso en aquella forma En la temporal Conservaba su elegancia Y austeridad Tenía aires de rey ancestral Con un porte regio Que rezumaba Confianza y sabiduría La armadura mortal Que llevaba Tenía escapas de bronce Incrustadas Y un espaldar Con forma de cabeza De dragón Sobre el hombro derecho Que contenía Un vial de cristal Cuya arena No dejaba nunca de fluir Cronormu Quedó sobrecogido Seguro que jamás Podría adoptar Una forma tan noble El elfo Hizo un gesto Y las arenas Bajo sus pies Comenzaron a moverse De nuevo Desde que los aspectos Supimos Que nuestra especie Estaba destinada A compartir a Zerop Con las razas jóvenes Todos hemos adoptado Un rostro Que nos permita Ver el mundo Desde su prisma Pero tan importante Como es Este Como esto Es el hecho De que determina Como nos ven ellos Deseas que te vean Como un sabio En quien puedan confiar Un tirano Al que temer Distante y frío O cercano y generoso Esta lección Es sumamente personal Y revela mucho Sobre tu identidad Como dragón Así que No te voy a decir Nada que Puede influir En tu decisión Cronormu suspiró Entiendo Dijo con total sinceridad Sin embargo Aún lo inquietaba La incertidumbre Sobre la elección De una forma mortal Y al mismo tiempo Sobre quien era Como dragón En lugar de eso Te ofrezco un consejo Prosiguió Cronormu Acude a otros Que ya eligieron Su forma No solo amigos Sino también dragones A quienes no conozcas aún Aunque te den miedo Escucha las verdades Que encauzaron Su decisión Y puede que así Se revele Tu propia senda Gracias maestro Haré lo que sugieres No una respuesta sencilla Que Cronormu Anhelaba Pero si Una buena respuesta Las arenas Te guiaran joven Sentenció Nodormu Antes de Sentarse A la cálida Luz dorada Y volver con sus pensamientos Mientras Cronormu Retorcedía Hacia las escaleras Se detuvo Para observar Como meditaba En la temporal Aún con su apariencia mortal Se había sentado En la profunda Marca Que había dejado En la arena Su forma de dragón Cronormu Tuvo la sensación De que No importaba Como se presentara Físicamente El aspecto Ocupaba Todo aquel espacio En la arena Igualmente Mientras el joven Dragón Bronce Alzaba el vuelo Comenzó A formarse A formarse Una idea En su cabeza Vamos bien Gente No quiero que se haga Muy pesado Intento leerlo Un poquito Más rápido Perdón Como me he dicho Antes Bueno Cronormu Voló alto Y rápido Hacia una Distante Nebula azul Con el cielo Occidental Mientras Los gélidos Terrenos Del cementerio De dragones Daban paso A los campos De géiser Llenos de vapor Y a los arbustos De color Del óxido De los Ondulante Tundra Poco a poco El brillo Se fue volviendo Más intenso Y definido Hasta formar Un faro de luz Que parecía Atravesar El mismo cielo Ascendió Aún más Hacia los Los elevados Precipicios De piedra Irregular Que rodeaban Gelidar El bastión Del vuelo azul O sea Se fue hasta El bastión Del vuelo azul O sea Se fue una caminata Bastante importante Desde el meteoro De dragones A A A la zona Del vuelo azul Casi nada El joven dragón Coronaron las elevadas Cumbres Y contempló Impresionado Del nexo Una enorme torre De anillos Flotantes En torno A un grueso Pilar De energía Arcana Cronormu Había oído Historias Sobre las maravillas Que contenía Aquel fuerte Artefactos Antiguos Que los miembros Titanes Les habían Concedido Dos aspectos Varias patrullas De grandes dragones Azules Volaban alrededor De la estatua Trazando curvas Sincronizadas Con una precisión Fruto del Entrenamiento Para no interrumpir A los elegantes Dragones azules Cronormu Descendió Planeando Y decidió Aterrizar Sobre una cresta Con vistas A unos campos De nieve Salpicados De grupitos De altos pinos El aire El aire estaba Impregnado De la luz Morada Y en los oídos Del dragón Bronce Resonaban Con suavidad Los chispos Roteos De la magia Arcana Había dracos Y dragones Creando descarga De energía Para perfeccionar La destreza Mágica Por la que Era conocido Su vuelo Cronormu Vislumbró El dragón azul Que volaba Hacia él Desde lo más alto Del nexo Con una elegancia Casi regia El dragón Se posó Con tal suavidad Que apenas Pertubó La tierra Bajo sus Tricarras Tú debes Ser Cronormu Dijo Un cortés Movimiento de cabeza Yo soy Kalexgos Es un honor Conocerte El líder Del vuelo azul El dragón Bronce Le devolvió Un gesto Con la cabeza Encantado Kalexgos Cidormia Hablo muy bien De ti Gracias por recibirme Se nota Que estás Muy ocupado Kalexgos Sonrió Había Algo en él Que le transmitía Calma y dulzura Mi maestro Máligos Ah no Pues Máligos Todavía está Hostia Pues entonces Cuando Máligos Antes del combate Antes de la guerra De los ancestros Está muy bien Mi maestro Máligos Espera que los miembros De nuestro vuelo Entrenen sin descanso Pero yo siempre puedo Encontrar un hueco Para hacerle un favor A una amiga Cidormia Me ha informado De que busca Su orientación En relación Con tu día del rostro Cronormo Sintió con gesto sobrio Así es Y está A la vuelta de la esquina No consigo decidir Qué forma mortal Representar Mejor Quién soy Acudí a mi propio maestro Y me sugirió Que conversara Con otros Que ya tomaron La decisión Si no te importa Que te lo pregunte Calecos Cómo elegiste tu forma El dragón azul Cerró los ojos Y susurró Con un conjuro Calecos Quedó rodeado Por unos remolinos De energía arcana Mientras adoptaba Su aspecto mortal Una vez Completada La transformación Cronormo Permaneció Sumido En un silencio cortés Qué opinas De mi elección Preguntó Una criatura Menuda De pelo azul Que lo mismo Podría ser un humano Que un elfo Es un medio elfo Medio humano Que mola mucho La verdad Además Hemos tenido Una remodelación Del aspecto Y mola muchísimo Fuese lo que fuese Calecos Llevaba una sencilla Camisa blanca Remetida por dentro De los unos Bulgares pantalones Marrones Con botas a juego Para ser una transformación Tan sofisticada El resultado Era bastante mundano Una forma De lo más Exquisita Exclamó Cronormo Tratando de hacer Pasar su confusión Por entusiasmo Calecos Soltó una risa Sé sincero Mi joven amigo No es lo que esperabas ¿Me equivoco? El dragón Bronce Se sonrojó Es que Sabiendo la conexión Con la magia Que tenéis Los dragones azules Y habiendo visto Un par de veces A Máligos En su refinada Forma mortal Supongo que esperaba Algo un poco más Majestuoso No pasa nada Cronormo De verdad Su amable sonrisa Tranquilizó al dragón bronce Es más Ese contraste Con otros miembros De mi vuelo Es precisamente El motivo Por el que opté Por esta forma Cronormo Parpadeó una vez Y luego una segunda No lo entiendo Bueno Respondió el dragón azul Puede haber muchas razones Por la que le seleccionar Una forma concreta Los aspectos Impiraron respeto Entre vuestros vuelos Y también entre los mortales Así que sus apariencias Cumplen una función necesaria Deben ser complejas Y formales Porque es justo Lo que esperamos De ellas ¿Verdad? Tenía sentido El dragón bronce Asintió Aunque muchos miembros De mi vuelo Siguen el ejemplo De los aspectos Yo pretendo caminar Entre los mortales Como igual Escogí un rostro Mitad humano Mitad elfo Una mezcla De mundos mortales Pues mi intención Es ser una mezcla De nuestro mundo Con el suyo No quería que mi apariencia Les recordara A un dragón Sino que me viesen Como un amigo Un compañero Alguien con quien Puedan confiar Diría que esa idea Fue la que conformó Mi elección Y mi identidad Cronormo Opté por ser accesible Ojo gente Me mola Me mola el librillo Porque vemos el porqué De ese Estás muy chulo Nunca había Sabido el motivo Del porqué La forma Ni el calentamiento De cabeza Que tenían Para mostrarles Simplemente Que tenía esa forma Y ya está Mola Tenía mucho sentido Y el pelo azul Kalecos Se encogió de hombros Me queda bien Entiendo Respondió Cronormo Gracias por tener Esta conversación conmigo Kalecos Has sido mucho más amable De lo que Me adelantó Cidormi En medio elfo Esbozó una sonrisa Ha sido un placer ¿Me permites Dos sugerencias Antes de que te marches? Por supuesto Reprendió con Dormo Con los ojos abiertos De par en par En primer lugar Me he percatado De que los nombres De dragones Pueden sonar Demasiado formales Para los mortales Si eliges Caminar junto a ellos Como aliado Te propongo Que pienses En un ¿Cómo lo llaman? Un apodo Yo por ejemplo Cuando estoy con mortales Me hago llamar Kalec ¿En serio? La verdad es que Me gusta la idea Lo meditaré ¿Cuál es la segunda sugerencia? Kalec Goss Enarcó una ceja Te he ofrecido Un consejo Basado en mi manera De ver las cosas Pero otros dragones Se ven a sí mismos Y sus interacciones Con los mortales De un modo Bastante distinto Te sugiero Que recorras La sabiduría De alguien Cuya perspectiva Sea distinta A la mía Conormo Sabía que era Un buen consejo Pensó en otros dragones Que le habían causado Impresión E intentó imaginar Uno que fuese Tan diferente A Kalec Como fuera posible Cuando se le ocurrió Un nombre Su semblante Despreocupado Cobró mayor gravedad Parece que Ya sabes A quien vas a visitar A continuación Dijo el medio elfo Mientras se acariciaba El mentón El bronce Soltó un suspiro Pues sí Vamos por el cuadro El dracónico De escamas oscuras Caminó Hacia Kronormo Arrastrando las patas Antes de hablar Con una voz Que recordaba A un gruñido Áspero y grave Mi señora Va a recibirte Sígueme El dragón bronce Se sentía totalmente Fuera de lugar Y tragó saliva Los dracónicos Era una fornida Raza bípeda Creada por unos amos Para ser leales Y serviciales Nunca antes Los había asustado Ninguno de ellos Pero allí En aquella caverna Con una atmósfera Cargada de cenizas Y resguardada De un rincón Sobreo Del cementerio de dragones El joven dragón Sentía un miedo Muy tangible Ya me puedo imaginar A donde ha ido Cuando el negro Dracónico Se volvió Para conducirlo Hacia la amplia Boca de uno De los túneles Que llevaba Al interior De la ladera Del volcán El miedo De Cronormus Se convirtió En compensación La criatura Parecía agotada Demacrada Y arrastraba Ligeramente Una de las patas ¿Por qué No le cura A su señora? Preguntó El dragón Bronce Las únicas razones Por las que se le pasaron Por la cabeza Eran Como mínimo Perturbadoras Mientras caminaba Junto al renqueante Dracónico Vio criaturas Similares Que bregaban Cerca de los tanques De hirvientes De lava O tiraban De pesadas Carretillas Repletas De minerales Todos ellos Parecían Estresados Y desaliñados En aquel lugar No había alegría Ni felicidad Solo obediencia El túnel Desembocó En una enorme Cámara Iluminada Por unos Braseros Llameantes Y arroyos De lava Que desembocaban En estanques Ycleos Había más Dracónicos Desperdigados Por allí Algunos Estaban trabajando Mientras otros Hacían las peces De ayudantes De dracos Obsidiana Que practicaban Con ellos Su pericia Marcial Los jóvenes Dragones Atacaban sin piedad Y al verlo Cronormud Comprendió De por qué Tantos sirvientes Parecían heridos El vuelo negro Practica La mejor manera De infligir daño Solo de pensarlo El corazón Se llenó De lástima Y de pesar Cronormud Caminaba con Lentitud Para no adelantar A su guía El túnel Se serpenteaba Entre salientes De piedra dentada Que parecían Dientes de dragón Torcidos Hasta llegar A una cueva Donde el aire Resultaba cada vez Más denso Y viciado El joven dragón El joven dragón bronce Se sintió atrapado Bajo unas aguas Pesadas y oscuras Y hubo Un reprimir Y hubo De reprimir El instinto De huir Estás a salvo Cronormud Estás con los tuyos No hay motivo Por tener miedo Pero había que Tratar de convencerse De algo De algo No era lo mismo Que creer la verdad Que creerlo de verdad Mejor dicho Estaba cagado gente Imaginas entrar ahí Y ver todos aquellos Reventándose Estaba cagadito En el centro de la cueva Sobre una isla De piedra oscura Estaba posada Una gran dragona negra Tenía un aire imponente Dominante Estiraba su enorme cabeza De un lado a otro Para asegurarse De que nadie Que estuviese a su cargo Eludiese sus obligaciones Y al hacerlo La superficie pulida De sus curvados cuernos Reflejaba la luz De las llamas El dracónico Llevó al invitado bronce Por una estrecha pasarela De obsidiana Que cizagueaba Hacia la dragona negra Cronormu Aflojó el paso A medida que se acercaba Embargado Embargado Por la reverencia Y el miedo Señora Traigo al forastero Que solicitaba una audiencia El sirviente Se había apostado Tanto Que estaba prácticamente Tumbado sobre la roca La dragona se volvió Y dirigió Al dracónico Una penetrante mirada amarilla Al cabo de unos instantes Los mismos ojos Se clavaron Como pupilas felinas En Cronormo El dragón bronce Trató de saludar De una manera educada Pero solo consiguió Tabarse Hola mi señora Gracias por Así es como muestras Respeto a la hija De un aspecto Hostia Hostia Respondió la dragona Con voz firme Y exigente El joven dragón Se arrodilló E incluso Aún más La cabeza Mis disculpas Gracias por recibirme Lady Onixia Sus palabras Parecieron satisfacer La dragona Puedes incorporarte Y presentarte Hija de A la muerte Gente Onixia Soy Cronormo Traigo saludos De parte del vuelo Bronce Y los mejores deseos De la temporal Se erigió Se erigió Como lo había ordenado Su anfitriona Aunque consciente De que le tembraron Las patas Espero que no hayas Venido hasta aquí Para escupir Tópicas triviales El dragoncito Respondió ella Casi sin pestañear Dime lo que buscas Tu consejo Mi señora Dijo Cronormo En voz baja Y con la boca Seca de repente ¿Ah sí? Mientras lo decía Su actitud cambió Y su postura Se tornó más relajada Aunque el joven dragón No sabía Si por interés real O por pura diversión Adelante Cronormo Tomó aire Se había preparado Una extensa explicación Con pinceladas De respeto Y humor Pero Incluso Con la aparente Benevolencia De Onixia No quería permanecer En aquella cabera Sepulcral Joder Sepulcrales Más tiempo Del necesario Se aproxima Mi día del rostro Y no estoy seguro De saber Qué forma Adoptar Esperaba que me contases Cómo te decidiste Tu cuerpo Por la tuya Recordamos que Onixia Era Forma humana Si no recuerdo Una humana Si Era una humana Si no recuerdo mal La dragona negra Permaneció Immóvil Durante unos instantes Largo E incómodo Y rompió el silencio Con una pregunta ¿Por qué elegimos Un rostro? Preguntó Para acercarnos más A las razas mortales Respondió el bronce Para ser accesibles Y comunicarnos con ellas Onixia le soltó Un resoplido Que hizo brotar Sendas columnas De humo Oscuras De sus fosas nasales Eso es lo típico Que los dormurs Les enseñan A sus crías No pequeño Elegimos un rostro Que nos permita Controlarlas Gente Si no sabéis La historia De Onixia Es flipante De lo que hizo Con Con los humanos Pero bueno Que si controlas Más o menos La gandagona negra Extendió las alas Y se dirigió Sobre sus patas traseras Conormus Se quedó Con la boca abierta La forma de Onixia Parecía ocupar La totalidad De la enorme cámara Aguantó la pose Durante un momento Y luego Recogió las alas Con tan fuerza Que la una nube De Ciniza Ablanzó Sobre su invitado El dragón bronce Tosió varias veces Con los ojos Escondidos Por el hollín Escocidos Por el hollín Perdón Cuando por fin Consiguió frenar Las lágrimas Onixia Ya no mostraba Su forma de dragón Sino el aspecto De una mujer humana De pelo azabache Y elegantes vestimentas De todas las razas mortales Los humanos Suponen la mayor amenaza Para los dragónicos Dijo No son Ni los más fuertes Ni los más inteligentes Pero si Los más incansables Son bastante astutos Pero también Vanidosos Y es fácil Subyugarlos Por medio de la Adulación Que hija de puta Es que Escogí una forma Que les acercase Que les acelerase El pulso Y me permitiese Obtener Todo lo que deseo De ellos Es que estaba buena Es que estaba buena Escúchame bien pequeño Eres un dragón Un cazador Con garras Para destrozar Y dientes Para matar Ningún rostro Puede cambiar Eso Y al igual Que tus otros tones Tu rostro Será una herramienta Para conseguir Lo que quieres Conormu Se sentía Como si Hubiese sacado El aire De los pulmones No sabía exactamente Que decir No es así No es así Como quiero Que me vean Los mortales En los labios humanos De Onixia Afloró La más leve De las sonrisas Se aproximó A Cronormu Y le acarició El cuello Broncineo Con manos De porcelana No puedes No puedes cambiar Tu naturaleza Draconcito Dijo con voz lenta Y parsimoniosa Si te quedas aquí conmigo Te enseñaré Todo lo que necesitas Saber sobre los mortales Si eliges La forma ideal Y dejas Que yo te instruya Te convertirás En el mayor dragón De tu vuelo Hasta la temporada Se postrará Un día ante ti Hostia Al que poder Le está ofreciendo El joven dragón Sintió que Sus crueles palabras Le revolvían El estómago Y al mismo tiempo Comprendía Que solo Estaba jugando Con él Dio un paso atrás Para alejarse De su cautivador Presencia Es una oferta Muy generosa Le dio Onixia Ya he aprendido Mucho de ti Me parece Pero debo marcharme La risa de la mujer Se resonó Con la misma fuerza Que cuando hablaba En forma de dragón Es una lástima Que no tengas La osadía De aceptar la verdad Pequeño Siempre serás Diminuto E insignificante Traba amistad Con mortales Y un día Acabarán contigo Con Ormu No esperó Que lo acompañase Se giró Y escapó De allí Con la esperanza De recordar Que el túnel Lo llevaría De vuelta Al aire libre Unas carcajadas Que resonaban Por toda la cámara Lo persiguían Mientras recorría A toda prisa Pasadizos De piedra oscura Solo Aminoró La velocidad Cuando por fin Logró escapar De la guerra De aquellas cavernas Y pudo volver A respirar El fresco aire De la noche Aterrizó Y se hundió En un gran montículo De nieve En polvo Reciente Que le limpió El hollín De las escamas Los ojos Se le llenaron De lágrimas Lágrimas De pesar Miedo Y alivio Nunca se había sentido Tan mal Por ser un dragón Como en aquella Curva En aquella cueva Sin embargo Fuera lo que fuese La intención de Onixia Había aprendido Algo de ella Ya sé lo que quiero ser Dijo en voz alta Y aunque los labios Le temblaban En su corazón Había firmeza Y determinación Sabía que eso No quería serlo Bueno gente Última página Quédate quieto No te muevas No andes De un lado a otro La ceremonia Va a empezar Dentro de poco Oh pues mira El día de la ceremonia La mente de Cronormu Era un hervidero De pensamientos Y sensaciones Parecía que tuviera La barriga llena De crías inquietas Y jugando Y correteando Por fin había llegado Su día del rostro La tradición establecía Que la ceremonia Se celebrase En la cúspide Del templo Del reposo del dragón La gigantesca torre De piedra grisácea Desde la que los aspectos Podían observar Todo el cementerio De dragones Se había imaginado Que acudiría En los dormos Como miembro De su vuelo Que era Pero cuando Cronormu Se enteró De que la mismisma Reina de dragones Presidiría La ceremonia Estuvo a punto De desmayarse En el sitio ¿Alextrarse? Envidía del rostro? Aquel pensamiento No contribuyó A apaciguar A las crías De su barriga Así que Para aplacarlas Miró a quienes Ya estaban allí reunidos A su alrededor Su estimada Cidormi Había llegado Temprano Claro Y había intentado Por todos los medios Ayudarlo A quitarle los nervios El vuelo bronce Era el más representado Con muchas caras Que Cronormu Conocía De toda la vida Cada vuelo Había enviado emisarios Como era costumbre Habían dragones rojos Dragones verdes Dragones azules Y hasta Lidionixia Había acudido Acompañada De todo su séquito A pesar de Que era patente Que su vuelo No contaba Con el aprecio De los demás Cronormu Miraba a lo lejos Inmóvil A la espera De que llegase El momento indicado Hola otra vez Cronormu El joven dragón bronce Estaba tan absorto En sus pensamientos Que no había notado La presencia De la fable dragón azul A su lado Calegos Que alegría Tan grande Volver a verte Gracias por venir Cronormu Sentió tal oleada De alegría Y alivio Que le dio Un enorme Y cariñoso Abrazo Al dragón azul Era poco ortodoxo Pero al menos Sirvió Para tranquilizar Su mente Inquieta Durante unos instantes No se me ocurrió No se me ocurriría Perdérmelo Respondió con una sonrisa Estoy deseando Ver tu proclamación Mi proclamación Cronormu Había recitado Las palabras En voz alta Cientos de veces Para sí mismo Pero No hablar De los detalles Del hechizo del rostro Pero aún así A ver Un segundo Que no estoy viendo bien Mi proclamación Cronormu Había recitado Las palabras En voz alta Cientos de veces Para sí mismo Pero no Por no hablar Mejor dicho De los detalles Del hechizo del rostro Pero aún así Tenía la certeza De que metería la pata Delante de todo el mundo Incluida la reina de dragones Esbozó una sonrisa Y soltó Una torpe Mientras Contenía las ganas De desaparecer Es la hora Anunció Cronormu Simple y llanamente Pero sus palabras Sonaron por encima De la chachara De la chachara De los presentes Los demás dragones Se situaron En la periferia De la cámara abierta Mientras que Cronormu Permanecía en el centro Frente a la temporal Se había hecho el silencio Y los jóvenes dragones Bronce sintió Un repentino Ataque de plánico Están esperando A que diga algo Que toca ahora Como si fuera La respuesta A su pregunta Una vasta sombra Bloqueó La fulgante luz verde Que entraba Por arriba Mientras la reina De dragones Descendía lenta Y elegantemente Desde el cielo Para situarse Junto a los dormo Cronormu Había visto A la estrasa Desde lejos Muchas veces De cerca La protectora Era un auténtico Espectáculo Con sus escamas Carmesíes Y sus grandes Cuernos Adornados de oro Pero era Su cordialidad Y su compasión Lo que realmente Admiraba El joven dragón Adelante Cronormu El bronce Dijo la dragona Con voz Cantarina El joven dragón Avanzó A un paso medio La frialdad De la piedra Era un alivio Para sus nerviosas Garras Se detuvo Justo antes De alcanzar A los dos aspectos Al estrasa Se acercó a él Y en voz baja Para que solo Cronormu Pudiera oírla Dijo Me han contado Que tenías dudas Sobre tu decisión Joven Si lo deseas Puedo posponer La ceremonia Para otro momento Dijo Con una amable sonrisa Debes saber Que solo quiero Lo mejor para ti Hijo mío Cronormu Asintió Sin saber Si alguna vez Se había sentido Tan comprendido Tan querido Estoy listo Mi reina Y sería el mejor honor De mi vida Que continuase Con la ceremonia Al estrasa Al estrasa Respondió Con un gesto De cabeza Antes de elevar La voz Para dirigirse A todos los invitados Han pasado Muchas eras Desde que los dragones Bajamos la vista Por primera vez Para observar Desde nuestros nidos A las jóvenes razas Mortales Que empezaban A repartirse Por hacer Tras ver Que sus aldeas Se convirtían En ciudades Y sus ciudades Se convirtían En reinos Las líneas Temporales Nos revelaron Que debíamos Hallar El modo De vivir Junto a ellas Así es como Decidimos Que adoptaríamos Una forma Que nos Permitiese caminar Libremente Entre los suyos Para ver el mundo Desde su perspectiva La protectora Se volvió Hacia el pequeño dragón Que tenía delante Y ahora Cronormu El bronce En honor A tu día del rostro Quienes ya escogimos Una forma La vamos a adoptar Tras pronunciar Aquellas palabras Hizo un gesto Al que muchos De los presentes Incluida la propia reina Respondieron Transformándose En sus aspectos mortales Alestrasa Era una hermosa Elfa noble De pelo escarlata Y ornatos Dorados En los cuernos Nodormu Se presentó Una vez más Con su austera Forma élfica Al mirar a su alrededor Cronormu Vio los rotos Sonrientes De humanos Elfos de la noche Tauren Y otras razas mortales Era un espectáculo Asombroso E imponente Imaginaos Toda la transformación De todos los dragones A la vez Molaría mucho Las palabras De la reina Cataron de nuevo Su atención Ha llegado la hora Cronormu Mira los tuyos Y completa tu proclamación El joven dragón bronce Tragó saliva Y bajó la cabeza Ante la extraxa En señal de agradecimiento Luego Se volvió Hacia quienes Lo acompañaban En aquel día Tan especial Y comenzó A decir las palabras Que había practicado Queridos amigos Y honorables Me conmueve Mirar alrededor Y ver a todos aquellos Que me habéis apoyado Durante toda mi vida Que me habéis guiado En los momentos difíciles Y que habéis compartido Mis alegrías Y mis penas Sé que probablemente No siempre Haya sido fácil Dijo Mientras lanzaba Una mirada avergonzada Hacia dormir Pero nunca Me abandonasteis Y por eso Os doy las gracias Muchos de vosotros Sabéis que Esto no ha sido No ha sido Tartamudeo Con la cabeza Llena de dudas Miró a Nozormu Pensando que Vería una mirada severa Pero solo encontró Orgullo Miró a la extraxa Pensando que Vería lástima Pero solo encontró Empatía Contempló los demás dragones Y en sus ojos Encontró simpatía Y cariño Conormu Dejó de un lado El discurso Que había practicado Y habló Con el corazón No ha sido fácil Tomar esta decisión Durante mucho tiempo Pensé que Me pasaba algo Porque parecía Que para todos los demás La decisión Había sido El resultado De un proceso natural Así que Les pedí consejo A mis amigos A mis honorables maestros Y a algunos dragones Miró directamente A Lidia Onixia Sin inmutarse Bueno A algunos dragones Que quizá No eran mis amigos Pero también Me enseñaron cosas Y por fin entendí Lo que de verdad Significaba esta decisión No solo se trata De como queremos Que nos perciba A los demás Sino también De como nos vamos A nosotros Como nos vemos A nosotros mismos Y como vivimos Este mundo Junto a quienes Lo comparten Con nosotros Me he dado Me he dado Di cuenta Me he dado Di cuenta Me he dado cuenta Supongo De que no quiero vivir No quiero Mirar a Azeroth O a los mortales Que lo habitan Con los ojos De un héroe O un conquistador Quiero verlo Como los más pequeños De ellos Pero también Los más optimistas Quiero ser alguien Que pueda adoptar Todo lo posible Para construir Un futuro mejor Sin dejar de respetar Las leyes De las líneas temporales Claro está Mirar no dormo Asintió rápidamente Y la temporada Respondió Con una sonrisa Así pues Mi proclamación es Cronormo Recerró los ojos Y susurró Las palabras del conjulo Que definía Su forma mortal La magia bronce Lo fue envolviendo Hasta que su forma De dragón Desapareció En el interior De la nube Brillante Entonces La nube Se disipó De repente Y de frente Y frente A los dos aspectos Todos sus queridos amigos Apareció Una diminuta Noma Con una túnica Blanca Adornada de oro Hola Podéis llamarme Cromi Exclamó Fijaos Cronormo Cromi Ha tomado el apodo En lo que le dijo Fijaos Que chulo tío Todos los asistentes La vitorearon Y la reina de dragones Le dirigió Una sonrisa Que llenó De felicidad A la pequeña Dagnoma Es un placer Conocerte Cromi Dijo la estranja Bienvenida a tu hogar Cidormi Fue la primera En abrazar A su querida Mika Aunque todo El cuidado Del mundo Para no lastimar El cuerpecito De Cromi Nozormu Le dijo Que había tomado Una sabia decisión Aunque se negó A confesar Si sabía Desde el principio Cuál iba a ser Le dio nixia No dijo nada Pero antes De abandonar La celebración Le obsequió Un levísimo gesto Con la cabeza Que Cromi Decidió interpretar Como una señal De aceptación Cálex Todavía En su apariencia De medio elfo Y su humilde Otuendo Se acercó A Cromi Y le ofreció Una reverencia Señorial Acudiste a mí Y a otros En busca de consejo ¿Por qué me da la sensación De que Somos nosotros Quienes hemos aprendido Una lección? Cromi Soltó una sonrisita Tal vez Todos tengamos Cosas que enseñarnos El dragón azul Lo sintió Creo Creo que Entiendo Por qué Has elegido Adoptar La forma De un gnomo Pero Si no te importa Que te lo pregunte Porque una mujer Cromi sonrió ¿Me queda bien? Es como le dijo él Que chulo tío Dijo antes de compartir Un largo abrazo De alegría Con Cálex Cromi Cálex Hostia Le ayudó mucho Cálex Y así Un día glorioso Desembocó En una tarde gloriosa Los dragones Bailaron Comieron Y cantaron Viejas canciones Y la joven dragona bronce Se fue a dormir Aquella noche Sintiéndose Más completa Y más feliz Que nunca A la mañana siguiente Cromi Despertó Con el primer destello Del sol naciente Bostezó Se desperezó Y sonrió Y sonrió Ante las maravillas Del mundo Que también Abandonaban El sueño Aquí hemos terminado Fijaos ¿Por qué decidiste Pasar de Un dragón Macho A una Una noma Hembra? Me queda bien Hostia Está como Está muy chulo Mola mucho Este tipo De De relatos Porque saben Mucho más De la historia Fijaos Esto supongo Que será Cuando le he pedido Consejo Pero me ha gustado Muchísimo más Que parecía Si no sé Es que ya Está transformado Antes de la transformación Esa imagen Con Onyxia Como Fijaos La diferencia De los diferentes aspectos Hemos visto El vuelo El bronce Hemos visto El vuelo negro El vuelo azul Las diferentes perspectivas Que tienen los vuelos En cuanto a presentarse A los humanos Mola muchísimo Este tipo de Artículos La verdad Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado He leído lo más rápido Que he podido Y lo más entendible Que yo he hecho Para que lo podáis leer Tranquilamente O escuchar Tranquilamente Cuando queráis Y nada más gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos En el siguiente vídeo Que también traeremos Otro relato Nos vemos Chao Chau